estoy muy enojado si se nota con el señor se puede seguirse se puede decir señor mariano de la canal deberíamos sacar el graf ya no el guan de el fan de wanda el guan de fanda el fan de nadie porque en este programa sos el flan de wanda ayer me dice soy fan tuyo lo que pasa es que a mí me gusta de todo lo que es ideas yo más tienen y todo yo soy fanático de todo igual ayer dijiste algo muy feo me mandaste al frente a guandana no porque el fan de wanda no mentiroso esto pasaba a lo largo de otras temporadas de show dijo que había estado en la casa de wanda y de maxi lópez y sin embargo no sabía mentira debes una pregunta después de años justamente perdón usted realmente vivió en la casa de wanda nada en italia no eso fue una mentira que no todos estos días atrás ha hablado del viaje supuesto viaje del fan son raras esa foto parecen súper puestas lindo el photoshop lo reconocés ahí sí soy yo sí sí pero pará disculpame ya pasó no no pasó la choca no pasó nada porque en este mismo programa en la gestión dumas en este mismo estudio hemos preguntado 77 veces que es mentira mirá que me llegó el dato no tenías pasaporte toda esa investigación que hacíamos de ángel de brito íbamos a la embajada migraciones y vos nos trataba de loco y hasta te enojaba con nosotros porque dudábamos de tu palabra bueno pero lo que pasó que me lo preguntaban ustedes que que son un poco menos que marcelo ya marcelo no le podía no te enojarme no te enojar de nuevo no te enojes vos jose no jose no jose 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 jere en el que hacert to Totten Me da lástima No, no, que te da lástima Para la gente que miente, no Chau ¿Cómo le va a faltar el respeto al número 2 de ideas? No es lindo que echemos un inviado Somos buenas personas Eso es, esto no es un inviado ¿A vos te parece que eso? Solo podemos justificarlo si se pone a llorar Agarra el micrófono que se lo lleva a tu casa Que haga algo, Mariano hace algo Llorá, hace algo No, nada, que no haga nada Y si viene llorando, ¿qué pasa? No importa que llore No, pero fuera jodablemos ¿Sabés lo que pasa? Y hablando en serio Restamos credibilidad a todo lo que hablamos en este programa Mirá si mañana después sale Vicky y dice Che, ¿vos sabés? ¿Te acuerdas cuando dice que era mentira también? Y yo y otro ¿Te acuerdas cuando era mentira? ¿Qué joda? Y no me escribió nada El pocho no me escribió nada Después de todos los años viene uno Lo que más detesto en mi vida son las mentiras y las injusticias Pero a mí también Y aparte eso Porque de última Si me dice Fuera de cámara Che, mirá que no fui a lo de coso No me preguntes Que vos sos cómplice Claro, entonces digo ¿Entro al juego o no hago hincapié en eso? Pero no hubo que haber sido una mentirita piadosa para divertir ¡No! ¡No! ¡La sostuvo un año, Paula! No rompan nada Es una mentirita piadosa que nos divirtió a todos No rompan nada ¿Vos no te reíste con las anécdotas? Yo no me reí ¿Verdad que no? Me acabo de entrar que es mentira ¿Dónde está? ¿Está en el control? Está en el control Dice que le estamos haciendo bowling Dijo recién Mariano, ¿estás arrepentido de algo? José, sí Ya está Fue un... Era para parte del show Todos mienten un poquito en el show ¡Nadie miente! ¿Quién encuentro cosas que yo sé? Para, Mariano Igualmente te puedo decir algo La seguís embarrando ahora Cuando le decís que José María es un poquito menos que... No, pero lo tiró... Mirá Que todos sabemos, ¿no? Vos no te podés enojar porque vos siempre vivís tirando chistes Yo te quise tirar un chistecito y te enojaste Una cosa es mentira y otra cosa es un chiste No importa el chiste, yo también tengo sentido humor Lo que no me gusta, y te lo digo en serio Es que hiciste todo un año hablando de eso Si vos me hubieras dicho fuera de aire Che, mirá que no viajé, no me preguntes de eso Si querés preguntarme, jodemos Y lo tomo con humor Pero vos tuviste todo el tiempo... Pero la culpa es de ustedes, que no es olvidar de la rosa ¡Claro! No se olviden que yo había dicho eso y seguimos con otra cosa Le pegué porque la mía era corta, falta que diga No, perdón, ¿la culpa es de quién? No, de la gente que se sigue acordando de lo que yo había... De lo que dijo Wanda Tenemos memoria, mi amor Y si te llamás el fan de Wanda, ni nombre tenés No, pará, Connie, tampoco me digas así Mirá, tenemos un graph puesto... Mariana de la canal Pará, no sean así No sean malos conmigo cuando yo he dado mucho al programa Tu vida Ha sido muy funcionada el show, papito, como dice la Wanda No sean malos conmigo, no sean así Mariana de la canal es tu verdadero nombre No sean malos conmigo cuando yo me pongo la camiseta Cuando en el reality hice las cosas todas para sumar ¿Qué serías vos capaz de hacer, Mariano? No puede ser, José no puede ser así No sean malos, no sean malos Paola, yo te quiero, José también ¿Estás llorando? Le cortamos el rostro cuando se lo voy a llorar, viste No, no, no ¿Qué serías capaz de hacer, Mariano, para que José te perdone? Lo que quiera Venida de un beso, venida de un beso No, pa, no, tampoco no, deja, gracias ¿Sabés lo que también me indigna? Mil lágrimas tienes Que también me enteré, y ahora esto me lo vas a negar Que tampoco sos, y lo hemos hablado acá Que tampoco sos fanático de WandaNara No, no, no ¿La quiero? La quiero, pero también fue un trampolín que yo utilicé Para llegar a la televisión, para llegar a los medios No tenemos tiempo, no tenemos tiempo Bye